Llega la hora de votar y los programas electorales son muy largos, así que vamos a tratar de concentrar el asunto. ¿Cuáles serían las tres cosas, esas tres cosas que los diferentes partidos políticos llevarían a cabo sí o sí si gobernaran y si no se sentirían fracasados? ¿Con qué deciden ellos que se tendrían que ir a casa si no logran cambiar en ese sentido este país? Muy buenas don Antonio. ¿Qué tal? Muy bien. Primero gracias. De nada. Por el ejercicio de concreción. ¿Cuáles serían sus tres cositas? Bueno, yo creo que son tres cosazas en este caso. Son tres cosas muy importantes. Recuperar derechos de los trabajadores y recuperar salarios, derogando la reforma laboral y haciendo un nuevo estatuto de los trabajadores que sea una auténtica carta de derechos con tres tipos de contratos. Los contratos indefinidos, los contratos temporales para los trabajos que son temporales y los contratos de formación. ¿Sabe que la pregunta del millón para ese estatuto viene a ser y cuántos días de indemnización por fin? Sí, la letra pequeña de ese estatuto es muy importante. Sí, pero la letra pequeña era si íbamos a derogar o no íbamos a derogar la reforma laboral. Y definitivamente lo decimos, lo hemos dicho. Sobre todo recuperar eso que es muy importante, que es la negociación colectiva. Vale, eso es muy concreto. Número dos, si le parece. El futuro de las pensiones. Yo en los actos pregunto, ¿cuánto se ha subido la pensión estos años? Y me dicen un euro, dos euros, dos euros y medio. Las pensiones han perdido poder adquisitivo y los pensionistas se han convertido en el auténtico colchón de solidaridad de muchas familias. Bueno, nosotros proponemos una cosa muy concreta, que es que haya una tasa adicional de solidaridad de los que más ganan, de los que más tienen, para nutrir las pensiones. Dígame en qué consiste esa tasa de solidaridad. ¿Cuánto van a pagar? ¿Quiénes lo van a pagar? ¿A partir de cuánto? Pues mire, hay que hacer una cesta de todos los impuestos. En Francia se han elegido algunos impuestos, entre otros el impuesto de la renta, pero aquí tendríamos que hacer con una cesta de impuestos y a las rentas más altas, a las rentas que más ganan. ¿Más altas cuánto es, don Antonio? No, no está determinado, pero desde luego no serían las rentas medias ni las rentas... Pero denme una cifra, el que gana 300.000, 100.000... No, desde luego el que gana 300.000 por supuesto que lo pagará. ¿Y el que gana 100.000? Eso está claro. Y el que gana 100.000, pues eso dependerá, porque se escalonará. Bueno, ya que me dice que tendrán que ver bien cómo nivelan y cómo hacen, dígame cuánto esperan sacar de esa tasa de solidaridad, para tener un dato concreto de qué estamos hablando. No, no está calculado en este momento, pero lo que sí hemos visto en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, es que esa tasa de solidaridad lo que sí ha garantizado es el futuro de las pensiones. Y en este momento, pues la hucha de las pensiones se ha reducido a menos de la mitad de la hucha que dejó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero yo no quiero hablar de otros partidos, don Antonio. Quiero decirme con una idea muy clara de qué en concreto tienen ustedes previsto y cómo lo van a hacer. Pues fíjese, esa tasa de solidaridad y ese impuesto no lo ha propuesto nadie actualmente en la política española. Pero no me queda claro de cuánto dinero estamos hablando ni a partir de quién va a empezar a pagarlo. Esto no le supondrá nada ni a la clase media ni a la clase trabajadora, pero desde luego sí a las personas que más ganan en España. ¿Y el número tres cuál es? La igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres. Tienen los sindicatos cientos, miles de denuncias de mujeres que cobran menos que los hombres simplemente por su condición. Por lo tanto, hay que acabar ya con esto. Proponemos una ley de igualdad salarial y segundo, proponemos un gran pacto social, político, institucional contra la violencia de género. Vale, don Antonio, y ahora yo le pido, ¿usted me lo pone por escrito? Sí, por supuesto, estoy dispuesto a firmarlo. ¿Sí? Sí, claro que sí. Vale. ¿Recuperar? No, 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 pero me tiene que poner. Venga. Nosotros nos comprometemos a, o algo parecido, como usted quiera. Nosotros. Y si no, nos vamos. O sea, tiene que quedar claro que ustedes o hacen estas tres cosas o creen que se tiene que ir a casa. Comprometemos a, dos puntos. Vamos. Esta es mi firma habitualmente. En Madrid, a 10, ¿no? Sí. De junio de 2016. Es el compromiso. ¿Y si hubiera que gobernar con alguien también? Por supuesto que sí. Vamos a guardar este documento. Hombre, por supuesto que lo vamos a guardar. Lo vamos a enmarcar, le diré, don Antonio. Esto me tiene que durar unos años en un cajón bien guardado. A ver qué pasa, porque la verdad que vamos a tener cuatro documentos muy interesantes. Muy bien, seguro que sí. Venga. Venga.